Bueno, junto al maestro José Luis Cuellas, maestro, para anticipar un poquito lo que va a ser esta cita de todos los años, el tradicional Encuentro Coral de Ascensión. Sí, ya desde el inicio que se formó el coro, que venimos haciendo los encuentros corales. Así que 27, pienso, pues la pandemia nos desorientó un poco, ¿no? Con ese año que no pudimos hacer nada. Así que en este caso nos va a visitar el sábado próximo, que es el 28, nos va a visitar el Grupo Coral Carabelas, que dirige Martín Aguilar, y el coro polifónico municipal Wilfredo Nicolari, que dirige Sergio Fabián Miranda, ¿no? Son dos amigos de muchos años que nos conocemos, hemos compartido música juntos, solos también, cantando. Así que va a estar lindo, una linda amistad. Son agrupaciones las que nos visitan, generalmente se inclinan mucho por, especialmente el de General Viamonte, por la música folclore argentina, ¿no? Ajá, más popular, digamos. Claro, sobre todo por el lado del folclore. Bien, bien, bien. Nosotros también hacemos un poco de folclore, pero también tenemos algún tango, ¿no? Ah, bien, bien. Bueno, un poco variado, canciones, hacemos una de Queen, y después, bueno, una obra denominada clásica, que es el Ave María, ¿no? Ah, claro, claro. Así que es lo que se llama un repertorio más universal. Digamos, ¿no? De distintos países y de distinto formato musical, ¿no? Ok. Porque estas obras, así como el Ave María, generalmente son obras que fueron escritas exclusivamente para coros. Ajá, bien. En cambio, un tango o una zamba o una cueca, etcétera, ¿no? Claro, porque han sido escritas para canto solista o grupos vocales. En este caso, los arregladores hacen el arreglo vocal, que puede ser acapella o puede ser acompañado por un bombo y una guitarra. El de Viamonte precisamente lo vienen con bombo y con percusión y con guitarra. Bueno, así que el repertorio siempre variado, ¿no? ¿Y algún estreno también? Todos los gustos del folclore. Ahí está. Y todos los gustos del público. Perdón. ¿Y algún estreno también están organizando el foro local, digamos, el foro del ICA, ustedes? Sí, 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 ya lo vamos a anunciar el próximo sábado. Ah, bien. Sí, tenemos un guayno nuevo que vamos a estrenar. Ah, bien. Bueno, podemos decir que si bien la de Queen no es estreno, pero reestreno porque sí debe ser la segunda o tercera vez que la vamos a cantar, contando con nuestro viaje a Carabelas y el año pasado también algún viaje que hicimos que la hemos cantado. Pero no deben ser más de tres. Esta sería la tercera o cuarta vez, así que podemos decir que es nueva, una obra nueva también. Así que bien, muy contento. Agradecido a la Dirección de Cultura, a la Municipalidad, al ICA, por todo el apoyo, ¿no? Por todo, porque están siempre presentes ante alguna inquietud o alguna necesidad nuestra, ¿no? En estos tiempos donde organizar un evento de este tipo se hace difícil, ¿no? Sobre todo de lo económico. Tal cual, tal cual. Así que que esté apoyando estas actividades culturales es para agradecer y mucho. Bueno, va a entrar la convocatoria para toda la comunidad, ¿no? Que se sume, que disfrute este evento, ¿no? Le pedimos que se acerque a la comunidad de Ascensión porque no va a ser muy largo, ¿no? Creo que entre los tres coros seremos una hora, una hora y media como largo, ¿no? Y la van a disfrutar mucho con la gama de temas y de música, ¿no? Que van a escuchar. Creo que la van a disfrutar mucho y la van a pasar bien. No se van a aburrir. Vamos a acompañarlo con todo gusto, Maestro. Muchísimas gracias. No, gracias como siempre acompañando. Y aquí es el Encuentro Coral es en el templo, el sábado 28 a las 20.30 horas. Correcto. Bueno. Están todos invitados. Muy bien.